Un misterioso whatsapp entre Rocío Flores y su madre parte el corazón a su padre. Hasta ahora se ha conocido una parte de la dramática historia maternofilial sobre el clan Flores Moedano, pero puede que haya otra parte, no menos interesante, bajo cuerda y entre bambalinas. De nuevo, un capítulo más se suma a la historia de Rocío Carrasco, Antonio David Flores y Rocío Flores Carrasco, hija de los dos. La relación rota entre madre e hija y por supuesto con el que fuera padre de sus dos hijos ha sido más que debatida en los últimos años. Tanto madre como hija han sido lo más discretas y ninguna de las dos han revelado lo que causó su distancia. Sin embargo, se sigue especulando día tras día. Lo que sí es público y notorio es la distancia entre madre e hija y con juicios y demandas por medio, 17 años después de la separación y posterior divorcio entre Antonio David y Rocío Carrasco. La periodista Lidia Lozano llegó este miércoles al plato de Sálvame desvelando que tenía una información de que había habido un acercamiento entre la hija y la nieta de Rocío Jurado. Según la colaboradora, el acercamiento habría llegado a través de una conversación por WhatsApp, aunque Lozano explicó que no había sido de la forma más cordial. En esa supuesta conversación, Rocío Carrasco habría pedido a su hija Rocío Flores que le dijera a su padre Antonio David que echase el freno y que dejara de hablar en los medios, algo que hacía que le subiera la atención al que fuera guardia civil y que se empañaran los ojos en lágrimas. Antonio David decía no saber y negaba la información de Lidia Lozano. Minuto más tarde entraba por teléfono Rocío Flores, hija, negando la mayor. No es cierto, es falso. Que me hubiera gustado para bien o para mal. Me habría gustado, pero no es cierto, es falso. Rocío Flores Carrasco no tenía reparo en seguir. Y si fuera verdad, no tendría ningún problema en decirlo, pero de haber sido, sea conversación, el primero que se habría enterado hubiera sido mi padre. Lo que está claro es que Rocío Flores se ha convertido en una estrella mediática, sin quererlo, por su forma de hablar, su carácter y su discreción, aunque haya defendido a su padre por encima de a su madre, y mostrar que estaba al lado de él. Jamás, jamás le ocultaría nada a mi padre. Además, añadía, respeto su trabajo, pero no es cierto. No tengo ni idea quién quiere dar esa información. Es falsa y es falsa. Y si fuera verdad, no tendría ningún problema en decirlo, como cuando he hablado en Supervivientes defendiendo a mi padre y ante las preguntas que me ha hecho Jorge Javier Pazquez. Pero, ¿por qué se ha sentido tan dolido Antonio David Flores ante esta información de la periodista de Lidia Lozano? Así lo confesó el ex-concursante de Gran Hermano Bip, que se cuestione y se haga ver que no tengo una buena relación con mi hija. Y es que al que fuera yerno de Rocío Jurado, no le gusta que se cuestione para nada su relación y que no tuvieran tanta confianza como se ha demostrado. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.